Durante este proceso a que me he estado refiriendo, nos hemos venido relacionando partidos políticos, personalidades, movimientos sociales, movimientos de los pueblos originarios y amazónicos, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y partidos políticos. Hemos hecho la grande jornada del 29 de junio de 2007, el paro de julio de 2008, las movilizaciones de junio de 2009. Hemos participado en una innumerable serie de protestas, manifestaciones, paros regionales y nacionales. Desde el movimiento popular hemos presentado propuestas y visitados diálogos sobre los problemas sociales no ejecutiantes. Hemos ido limando asperezas, venciendo desconfianzas, acostumbrándonos a respetar las diferencias de opinión y entendiendo que tenemos objetivos comunes que son mucho más importantes para nosotros y para el país que las diferencias que podamos tener. Sin embargo, nuestra lucha, como acaba de decir un verso matodónico, es mucho más antigua. Se remonta a los Lébano, a los Barba y Fongen, y los líderes anarco-sindicalistas que formaron los primeros sindicatos. A la primera central obrera de Mariategui y Posto Carrero, la Revolución Universitaria de 1930, el Partido Socialista y después el Partido Comunista de José Carlos María César. Los indigenistas, como Luis de Balcarza y Fernando Castropostos, quienes desde el arque, el estudio y la política defendieron a los pueblos originarios. Los partidos de la nueva izquierda en la generación de los años 60, las luchas seculares de los campesinos por la tierra, que los maestros y maestras del SUTE por la educación y la dignidad, y de los obreros por mejor salario. La misa democrática contra las historias de Sánchez Cerro, Benavides, Obría y Cusimón. La labor generativa de los cientos de narradores, artistas, pintores y cineastas, como Ciro Alegría, César Balloso, Manuel Escosta, Gustavo Alcarce, Juan Gonzalo Roche, César Calvo, Edgardo Tello, Adela Montesinos, Rosa Alarco, José Sabogal, Judíaco Decido, Teodoro Núñez Mérida, los sacerdotes, que se identificaron y se identifican con el pueblo en la teología de la liberación, como Gustavo Gutiérrez, los sinósofos, como Augusto Salazar Bondi, los militares, que lucharon por la soberanía nacional durante el proceso liderado por el general Velasco entre 1978 y 1965, o que diluciaron clímenes contra los derechos humanos, como el general Robles, empresarios, como Gustavo Moni, parlamentarios, como algunos de los compañeros y compañeras presentes, que tuvieron en su momento enfrentarse a los grupos de asesinos que desde el poder atentaban contra los derechos humanos. Nuestros compañeros, que murieron en acciones armadas de diversos tipos contra el sistema imperante, como Luis de la Fuente Bucera, Guillermo Lobatón, Javier Edoz, Máximo Velando, cientos, miles de peruanos y peruanas. Es nuestra obligación recordarlos siempre, y también lo hacemos hoy, porque nos desorgullecemos de ellos y de nuestro propio país. La izquierda que se reencuentra es una izquierda plural y democrática. No es ni pretende ser monolítica, y está fuertemente emblazada con el movimiento popular y social de nuestra patria. Debemos entender, para empezar, que lo que llamamos izquierda es la protesta contra el actual sistema y la confianza en que podemos generar con nuestra acción colectiva un cambio fundamental, no de batillaje, no superficial, sino de bases económicas y de la forma en que las bases sociales están relacionadas con el poder. Es decir, un cambio de sistema y un cambio de poder. En ese sentido, la izquierda es mucho más que nosotros quienes estamos reunidos en esta ocasión, pero nosotros somos el núcleo inicial de algo mucho más grande, numeroso y poderoso. No han sido fáciles estos años. Nuestro país es distinto al que teníamos en los sesenta, cuando existía la izquierda unida. Somos casi el doble de peruanos y peruanas. Un nuevo proletariado compuesto por millones de microempresarios, campesinos, pasteleros, pequeños agricultores, trabajadores y trabajadoras eventuales en la ciudad y en el campo, niños y niñas trabajadoras, pequeños comerciantes, mineros, pueblos originarios amazónicos y andinos, trabajadores y trabajadoras que la tecnocracia más denomina informales. Explocados de todas las ramas de la producción y los servicios, se ha incorporado a la antigua sociedad que era habitada solamente por los campesinos, los obreros y los empleados de la clase media y la oligarquía. Nuestra sociedad es más compleja, más numerosa, necesita un mayor estudio y comprensión, tiene más y más profundos problemas. Nuestra sociedad es más grande que antes, más múltiple que antes, pero también más incursa que antes. Tenemos que hacer un reencuentro con esta sociedad así como nos reencontramos entre nosotros. Hemos vivido, compañeras y compañeros, la división, el enfrentamiento entre nosotros mismos, el liquidacionismo, el sexualismo, las conductas oportunistas de todos los tipos. Hemos visto desplomarse el gran campo socialista. Hemos vivido un cambio mundial de paradigma, en que el dinero, el egoísmo, la competencia y no la solidaridad, son antivalores promovidos por los grupos que dominan el mundo. Hemos vivido diez años de terrorismo, con la muerte de miles de compañeros y compañeras de las organizaciones sociales y políticas, a manos de gente que los ha matado a nombre de supuestos ideales revolucionarios o a nombre del Estado. Y sin embargo, aquí está. Aquí está la izquierda. No han podido liquidarnos. Mantenemos frente a las circunstancias del pasado una actitud crítica que no ignora los errores para no repetirlos ni en el presente ni en el futuro, pero que no arria banderas en nombre de la crítica del pasado. Y mantenemos en alto nuestras banderas de siempre, que son las banderas del socialismo, de la liberación de las cadenas imperiales, de una democracia ampliada por y para el pueblo, de una soberanía nacional recuperada. A esas banderas se agregan ahora las de la inclusión de los pueblos originarios, la reivindicación de los derechos de las mujeres y los jóvenes, la lucha por defender el medio ambiente infectado por las empresas transnacionales, la lucha contra toda forma de discriminación, corazón de género, orientación sexual, etnia, color de la piel, idioma o situación económica. Tenemos que preguntarnos por qué hemos podido supervivir. Y la respuesta es, lo hemos hecho porque representamos una necesidad nacional. La izquierda existe porque 3 de cada 10 peruanos sufre hambre, 6 de cada 10 peruanos supervivir con un trabajo semi-esclavo, 4 de cada 10 peruanos sufre pobreza. Existe porque hay millones de personas que de diversas maneras, haciendo huelgas, bloqueando carreteras, manifestando en las calles, haciendo propuestas de diversos tipos, pidiendo diálogo con los poderes existentes, desde la calle o desde el parlamento, demandan un cambio. Existe porque la riqueza se concentra más y es más imponente y discriminadora que en un lugar. ¿Por qué la riqueza se concentra más y es más discriminadora? ¿Por qué tenemos explotación que los trabajadores y trabajadoras se veis clarismo, tráfico de mujeres y niñas, hambre y pobreza? Porque desde agosto de 1975, vivimos la restauración del poder oligárquico que culminó implantando a espaldas del país en agosto de 1990, algo que hemos dado en renominar modelo neoliberal. Gracias. 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 Gracias.